Ahora que no me aturdes No hay nada mejor que amanecer envuelta en el perfume de otra piel Como si no fuese suficiente todo el tiempo que te di Hoy vienes a pedirme que vuelva contigo Ahora vas a llorar, ahora vas a sofrir Ahora que soy feliz, ya no quiero nada de ti Ahora vas a llorar, ahora vas a sofrir Ahora que soy feliz, no necesito nada de ti Ahora que soy feliz, ya no quiero nada Ahora que soy feliz, ya no quiero nada de ti Ahora que no me muero si no vuelves a llamar Ahora que me mudé al barrio de la dignidad Ahora que no soy sino con quien me quieres Como soy algo que tu querido nunca me supiste dar Como si no fuese suficiente todo el tiempo que perdí Hoy vienes me indicando un beso de los míos Ahora vas a llorar, ahora vas a sofrir Ahora que soy feliz, ya no quiero nada de ti Ahora vas a llorar, ahora vas a sofrir Ahora que soy feliz, ya no quiero nada de ti Ahora que soy feliz, ya no quiero nada Ahora, ahora, ahora soy feliz, soy feliz al lado de él Ahora, ahora, bello mi negro y me entiende bien Como si no fue suficiente todo el tiempo que perdí Hoy viene mendigando un beso de los míos, oye eso Ahora basta llorar, ahora basta con ti Ahora que soy feliz, que ya no quiero nada de ti Ahora basta llorar, ahora basta sufrir Ahora que soy feliz, no necesito nada de ti Ahora que soy feliz, no necesito nada Lo siento por ti, pero yo sigo siendo mi luzca No necesito nada de ti No necesito nada de ti No necesito nada de ti No necesito nada de ti